El presentador subió la temperatura de Instagram William Valdés foto, Instagram William Valdés salió repentinamente de estrella TV, buenos días familia, esta semana. Con tiempo extra entre su vida cotidiana, el famoso aprovechó para subir la temperatura de su perfil en Instagram. El que también fuera presentador de, Despierta América, en Univisión publicó una foto en donde sale sin camiseta y con tan solo una toalla alrededor de su cintura cubriendo sus partes íntimas. Hace algunos días, Valdés había confirmado su salida de la televisora latina en la que trabajó por menos de un año. Quiero agradecer a estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos, maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa en buenos días familia. Mi más sincera gratitud, se lee en el comunicado del famoso. Estoy comprometido a seguirme preparando y a darles lo mejor de mí, muy pronto les contaré cuál será ese próximo gran proyecto. Para tener éxito en la vida, hay que arriesgarse, intentar cosas nuevas todos los días. Gracias por su cariño, concluyó. Estrella TV reaccionó mencionando que la decisión de la salida de William era debido a, diferencias creativas. Hemos llegado a un mutuo acuerdo de separación con William debido a diferencias creativas. Le deseamos a William mucho éxito en sus proyectos futuros y le agradecemos por sus contribuciones al éxito de buenos días familia, dice el comunicado oficial. Gracias por ver el video.